Bienvenidos a Planes Ucred. Ya sé que esta noticia salió ayer, pero no he tenido tiempo de grabar hasta ahora. Y es que el Daria ya va a estar en español. Exactamente la fecha de salida va a ser tal y como indican aquí el 12 de septiembre de 2016. Pero ya nos podemos pre-registrar. Para ello vamos a la página, la voy a dejar en la descripción y le damos a Benaldaria. Y ya aquí nos deja poner nuestro nombre de usuario, el email y la contraseña con la que nos vamos a registrar. No aparecerá nada ya que esto como indica aquí es un pre-registro. ¿Para qué sirve el pre-registro? Pues para lo que vamos a ver aquí más abajo. Más abajo veis que ya están pre-registrados casi 17.000 jugadoras. Y esto el registro, a los 10.000 nos dieron estas botas y no veis a cada cifra nos van a ir dando un objeto. A los 20.000 llegaron los calcetines, a los 60.000 los pompones de la cabeza, a los 100.000 el vestido, a los 150.000 la peluca o el pelo y a los 200.000 el elemental de agua. Y entonces si llegamos a los 200.000 tendremos todo el conjunto este que sale aquí. Os quiero comentar otra cosa. El Daria no lo he jugado mucho ya que en francés no me encero mucho. Y sé que hay 3 chicos, no sé si las repeticiones se podrán hacer como en corazón de menor. Por eso os voy a hacer una encuesta en mis redes sociales para que me digáis con qué chico preferís cagarruta. Porque tenemos a Nebra, tenemos a Valkion y tenemos a Ezharer. Entonces yo quiero saber con cuál preferís que haga la ruta y yo me amoldo a lo que vosotras cuidáis. Porque de momento como casi no los conozco, no tengo preferencias. Y nada, os voy a dejar la página abajo para que le echéis un vistazo. Aquí están los familiares que podemos tener. Son bien monos todos. Luego sé que para los eventos salen familiares especiales. Qué majos que son todos. Y nada, espero que me sigáis apoyando y os parezca buena la idea de que también suba el Daria al canal. Y sin más nos despedimos, que dentro de dos meses ya lo tendremos disponible. ¡Chao, chao!